hola mi nombre es manuel davido bando soy percusionista de la banda municipal de manizales y en el día de hoy hablaré con ustedes sobre la percusión en la salsa donde básicamente hablaremos de los instrumentos que se usan para tocar el género y los patrones que se ejecutan en ellos sean bienvenidos un cordial saludo ahora veremos las congas también conocidas como tumbadoras ahora el bongo o bongo e y y La campana de mano La campana mayoral La campana mayoral También conocido como las pailas Que cabe resaltar Va acompañado por Un jam block Y algunas campanas En este caso la campana de chacha Y la campana de brillo La campana mayoral Ahora vamos a ver la estructura de una canción típica de salsa La primera parte es conocida como estrofa o cáscara Esta parte es el comienzo de la canción Donde generalmente la intensidad es muy baja Y los percusionistas tocan de una manera muy acompañante Sin sobresalir Se puede notar que el conguero solamente está tocando en una conga El timbalero está tocando en las pailas Y el bongocero Aún no toca en la campana Sino que desarrolla esta parte en el bongo Esta parte es conocida como el brillo En esta sección el timbalero empieza a tocar un patrón rítmico en la campana Mientras el bongocero realiza una improvisación El conguero sigue de la misma manera que venía Esta parte es conocida como el zoneo En esta sección el cantante pregona Y en el caso de la percusión el conguero empieza a tocar con las dos congas El bongocero empieza a tocar en la campana de mano Y el timbalero sigue tocando la campana Como venía desde la sección anterior del brillo Amor en soledad Que todo, todo, todo le afectó Que no puede negar Y sigue siendo amador Alguien que se fue Que se fue Con mi corazón Y él le correspondió Con la palabra amor Digo que me amaba Que no me olvidaba Antes de pasar a explicar los patrones rítmicos Es importante conocer la clave Existen dos claves La clave 2-3 Y la clave 3-2 La clave es la columna vertebral de la salsa Todas las canciones que escuchamos día a día Están construidas alrededor de la clave Es como un imán Al que se atrae todo lo que pasa en una canción Se puede notar que la clave 3-2 y 2-3 Son un espejo Donde la una es el reflejo de la otra Ahora veremos y escucharemos Cada uno de los patrones rítmicos Que hace la percusión En cada una de las secciones Antes vistas La cáscara es el patrón Que interpreta el timbalero En las pailas del instrumento Esta se usa en la sección de estrofa Y en la clave 2-3 Suena así En clave 3-2 Suena así La campana de timbal Es el patrón Que ejecuta el timbalero En la campana Y este va en la sección De brillo Y de sonido En clave 2-3 Suena así En clave 3-2 Suena así Ahora veremos El patrón del bongo Que se usa en la parte De la estrofa Es importante ver Que este patrón Es igual En ambas claves Es importante entender Lo que significa Cada uno de estos neumas La X Significa quemado El triangulito Significa manoteo Y el neuma común Del circulito negro Es un golpe abierto Y suena así Ahora veremos Ahora veremos el patrón De la campana de mano Que interpreta el bongo 0 En la sección De zoneo Vemos en el pentagrama Unas notas escritas En el tercer espacio Que se deben tocar En la boca De la campana O sea La parte más grave Y otras escritas En el segundo espacio Que se tocan En la parte Más aguda En clave 2-3 La campana de mano Suena así En clave 3-2 Suena así Ahora veremos El patrón de la conga Que ve como el bongo Es igual En la clave 3-2 Y 2-3 Al momento de tocar Las secciones De estrofa Y brillo Este patrón Lo llamamos Conga Abajo Ya que en estas secciones La canción Aún va en un nivel De intensidad Bajo Y suena así Es importante aclarar Que en este ritmo La X El triángulo Y el puntico negro Significa lo mismo Que en el ritmo De bongo Siendo la X El slab El triángulo El manoteo O masacote Y el puntico negro Golpes abiertos Ahora veremos Ahora veremos El patrón de la conga En el momento Del soneo Es importante Ver que En este momento Se empiezan a usar Tanto la conga Como la tumbadora Y En este caso Si cambia el ritmo Con respecto A la clave Y suena Así Cabe resaltar Entonces Que todos los golpes Que aparezcan Por debajo De la línea Han de ser tocados En la conga Más grave O tumbadora Y los que aparecen Encima Deben tocarse En la conga Más aguda Ahora El patrón de conga En el soneo Para la clave 3-2 Suena así Para terminar Quiero compartir Un video Donde se puede apreciar La percusión Tocando sola La base De la salsa En primer momento Toco Una parte De Estrofa Y luego Paso a la parte Del soneo En el video No hay timbal Pero se aprecia La conga El bongo Y la campana No hay timbal 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 Gracias por ver el video.